Buenos días, integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 15 minutos del día viernes 9 de diciembre de 2022. Damos inicio a la 15ª sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el cordial, me permito pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías. ¿Quién hizo la presentación? El regidora vocal, María Estera Ayala Alba. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Y regidor vocal, Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación. Y regidora presidenta de la Comisión Guadalupe Villa, señor Fonseca, presente. Se da cuenta de... Ah, no. Aquí ustedes nos lo habían enviado, pero... Encontrándose tres de los cinco regidores que conforman esta comisión en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 51 y 76, fracción 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Torrala, Jalisco, se declara por un legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que se realicen. Pasamos al segundo punto. En cumplimiento al segundo punto, me permito dar lectura del orden del día puesto para esta sesión, siendo el siguiente. Número uno, lista de asistencia y declaración de corum legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 23 de noviembre del 2022. Número cuatro, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 74, fracción 2 del Reglamento para el Fraccionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Torrala, Jalisco, tengo a bien hacer la remunción del secretario técnico a la CEO Yuki Soraya de Huatzicuari Rodríguez Regalado y se propone designar a la licenciada Marisela Cerdo Ortiz como nuevo secretario técnico de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Policial. Número cinco, asuntos varios. Número seis, señalamientos de fecha y hora para la próxima reunión de comisiones. Número siete, clausura. Se pone a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse. Lo manifiesten, por favor, levantando su mano. Tercer punto. Se pasa al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura o, en su caso, la aprobación de acta de la pasada sesión ordinaria del 23 de noviembre del 2022. Se pone en su consideración obvia la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar. Por lo que les pregunto, si están de acuerdo, lo manifiesten y levantando su mano, por favor. Buenos días. Buenos días. Para antes de continuar, se doy cuenta que se entrega con nosotros el regidor Alejandro Buenoldo. Gracias, el regidor. Cuarto punto. Se procede al cuarto punto del orden del día que corresponde a la remoción del secretario técnico a la CEO Yuki Soraya de Guajicol Regalado, Rodríguez Regalado, y se propone designar a la licenciada Maricela Cerdón y como nuevo secretario técnico de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Lo anterior en cumplimiento con los dispuestos del artículo 74, fracción 2 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Por lo que si estamos de acuerdo, lo manifiesten y levantando su mano. Gracias. Instruyo en este momento al secretario técnico para que continúe con el orden del día. Como indica, se pasa al quinto punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios. Por lo que pregunto si existe algún asunto vario que presentar para que el secretario técnico tenga ahora el debido registro de oradores. No habiendo asuntos varios que presentar, le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día, por favor. Como lo indica, repito a la presidenta, se pasa al sexto punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la Comisión. Respecto de este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Se pasa al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con el día en el consulado. agradeciendo la asistencia y participación de ustedes, siendo las 11 horas con 20 minutos del día en que se actúa, serán por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.